Estoy aquí en mi habitación Solo pensando quién falló Dime si tú vas a volver Ya no estoy visto si no tengo tu piel Siento tus manos de luz Es que no hay historia como la de los ojos Y de amor no conocí tu amor La pregunta de Dios es André Te ves que en mi mamá Nada se siente como tú y yo Pues te dejaste, tú no te llevaste Siento que fallaste, me guíste que no gastaste Y tú tienes que ser, me guíste que no gastaste Y estoy, me guíste me guíste que no gastaste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!